Hola, hermano. Bienvenido a la Tierra. O regresas aquí con mi mamá, o terminaré lo que inicié con tu detective. Los problemas de familia. ¿Tú me llevarás al infierno? Se arreglan en familia. Aunque ellos no sean la típica familia. Considérame tu diablillo de la guarda. Lucifer. Episodio estreno. Miércoles. Solo por Universal Channel. ¡Gracias!